Agradecerles a través de ustedes, de las federaciones, de los clubes, el compromiso y el esfuerzo de los clubes durante la pandemia. Han sido numerosas las instalaciones que se brindaron, que se pusieron a disposición para enfrentarla. En la pertenencia a cada uno de los clubes se va forjando vínculos de amistad, de relaciones. Por eso destacamos enormemente el compromiso y agradecemos. El tiempo dedicado de cada uno de ustedes no tiene precio. Eso es un valor incalculable. Sin duda que nos hubiese gustado desde el primer año estar en competencia. Teníamos ese deseo porque lo hemos dicho desde antes de llegar al gobierno. Las cosas que le sirven a la gente, las cosas que la gente ha tomado y ha valorado, son las que tenemos que continuar y tenemos que juntos tratar de mejorarlas. Y esta es una de las que queremos, entre todos, año a año, seguir sumándole mejoras. Seguir sumándole aprendizajes y experiencias. Y seguir poniendo a través de esta copa la posibilidad cierta de la promoción del mayor nivel de actividades y de incorporación de niños, de niñas, de jóvenes, adolescentes a cada una de las prácticas. Cada institución sabe los esfuerzos que ha realizado y cada institución sabe y tiene los desafíos por delante. Lo que quiero que cada uno de ustedes cuente con nuestro reconocimiento, nos importa, nos interesa y valoramos enormemente la actividad que cada uno de ustedes desarrolla. Por eso no va a ser una copa más, es una copa que nos reencuentra. Es una copa en la que queremos y tenemos que aprovechar para tener los mayores y mejores aprendizajes todos. Desde los deportistas, desde los dirigentes, desde los árbitros, los asistentes de mesa. Con cada uno de ellos trataremos de sumarle a lo largo del desarrollo los mejores talleres, capacitaciones, para que podamos sumar. Empecemos a tomar cada una de las cosas que nos permitan seguir mejorando en el día a día. Nos parece justo, necesario, merecido el reconocimiento que cada uno de esos deportistas en las actividades tiene que tener. Los partícipes, sin duda, de cada uno de esos eventos, consideramos que tiene no solamente la posibilidad de ayudarnos a transmitir, a contagiar y a motivar, sino también para recoger una vez más la consideración y el cariño de todo un pueblo santafesino a lo que cada uno de ellos brindó. Queremos que esta copa sirva para eso, para entusiasmar y motivar a alguien a acercarse a alguna cancha, a acercarse a alguna disciplina.